Vamos a revisar las inquietudes que tienen estos amigos televidentes. Buenos días, desde la lucha de los pobres, por favor, solicitando ayuda. Hace un mes que decían venir a dar alimentos y hasta ahora nada, ni bono, ni ayuda. ¿Qué hacemos? Dicen que se burlan de los pobres. Yo no sé si se burlan o no de los pobres, yo no creo que esa es la intencionalidad, sino que me parece que a ratos se sobrepasan las buenas intenciones. Exactamente también. A ver, ahí dejamos entonces la inquietud para que por favor les ayuden. Acá, atención urgente, Polo Charter, ¿qué dice? Esto es como... esto no sirve. Buenos días, quise hacer una denuncia por... ¿Por qué pronotar nos dan las medidas de seguridad a sus empleados? Alguna empresa dice por acá, mascarillas, tela, debe ser una empresa, no, desconozco esto. Que vayan las autoridades. Las empresas tienen que entregar las bioseguridades. Eso está establecido además ahorita, está establecido desde el Ministerio del Trabajo, que tienen que darles todos los artículos necesarios, las seguridades a sus trabajadores, porque si no, hay hasta multas. Claro, básicas, básicas. Hay hasta multas para las empresas, así es. Buenos días, el gobierno dice que personas con discapacidad tienen apoyo con el bono, incluso solidaria, pero lamentablemente para personas con discapacidad no llega la ayuda, pudimos ver que es solamente desde Marianitas, desde Calderón. Válido. Totalmente, ahí estamos dando a conocer. Quiero agradecer a los administradores de la compañía Victoria y dueños de las unidades que entregaron kits alimenticios a sus conductores y oficiales. Qué lindo. Eso es bueno. Buen detalle. Hay que reconocer las buenas intenciones. Señores, buen día. Buenos días. ¿Qué nos dice? Nos hemos registrado para recibir toda la ayuda y nada en la Rol 2. Así es, ya seguramente irá llegando. Justamente de eso mismo hablábamos con el gobernador de Los Ríos, de cómo se está haciendo. Para entregar estas ayudas, para que lleguen. Buenos días, por favor, les escribo para ayuda alimenticia. Aún no llegan, soy de bajos recursos, tengo cuatro niños y la necesidad es grande. Claro, es un problema grave este tema. Yo vuelvo y digo, todo es un tema de se acabó la plata, se acabó. ¿Y qué hacer? ¿Qué hacemos? Buenos días, mi inquietud sobre los pobres, que algunos no reciben el kit y que el gobierno haga algo. Bueno, ha dicho, hemos hablado, hemos conversado que ya están ocho millones de kits alimenticios. En detalle, desde ayer estamos preguntando cómo lo están haciendo. Claro, es para que llegue esta ayuda, ¿no? Porque ahí la gente se desespera. Bueno, es lo mismo, sus ministros de comida se acabó la plata. Ahora es recurrente todo lo que estamos hablando, o sea, el tema de la comida. Aquí que dicen buenos días, a ver, esto es, vamos acá, vamos acá. Buenos días, señores de TBC, les hago una denuncia pública, el gobierno comunicó que está enviando aberraciones alimenticias a los diferentes barriales. Y hasta la fecha no llega nada, a su vez se están atajando para ellos. Es lo que te digo, a mí me han llegado varios. Sector de Monjas, Madrigal, dicen, tú, 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 ayer decías eso, justamente, de ese mismo tema. Señores, el servicio centro, ¿cómo va a ser posible cuando se llama al 171 a pedir asistencia médica para pruebas del COVID debido a síntomas del COVID y me dicen que vaya después de ocho días? No es justo, que si el paciente está con fiebre y se llama al 911 y dicen que no cuenta con unidades de ambulancia. Grave esto, grave, grave. Si era bueno que Juan Zapata nos cuente qué pasa. Hay que tomar en cuenta que el 911 es una entidad de enlace, de enlace, enlazan las cosas, eso hay que entender. Igual los kits del municipio tampoco llegan. Es lamentable que ni el 171 ni el 911 hagan un trabajo eficiente, se están quejando por ahí. Ya esto, y esto es, a ver, qué dicen acá. Buenos días, señores de TBC, por favor, ayúdennos compartiendo para que lleguen las autoridades pertinentes, ya que la Policía Nacional llega solo a dar tránsito, todos los martes y viernes se convierte en mercado, a la vez un foco de infección, Carlos Martín y Doral, desde las 4 de la mañana hasta las 7 de la noche, llega todo, ya se retiran y no hay respeto al distanciamiento social, es algo incontrolable al norte de Quito, el Calderón, no tenemos ninguna autoridad y tampoco hay presidente del barrio policía que nos ayude. Terrible, ah, terrible, ahí está, esos hay que hacer controles realmente aquí, en Calderón, ah. Ah, miren ustedes cómo está, y la gente se preocupa, la gente que vive ahí en los alrededores le da temor con toda la razón. Con todo, pero con todo. Y en Calderón también hay un alto número de contagios, ah, según las cifras que se han presentado. Buen día, por favor, transmitir a las relaciones del gobierno la necesidad de que se coordine el regreso de ecuatorianos que se encuentran en Venezuela, quizás no son cientos, pero les necesitamos en nuestros hogares. Por favor, practiquen la empatía, somos padres, esposos, hijos de hermanos, necesitan regresar. Totalmente de acuerdo, todo el mundo. Buenos días, estimados, por su ayuda, alguna telefonía, impedimento de anular los planes. ¿Se quejan de los planes, no? Porque quieren suspender y no les dan la oportunidad, o sea, no les atienden. Dice que, a ver, alegando que se requiere la firma del contratante, ahora no podemos pagar por la pandemia, deberían dar otra alternativa, también activar servicios con costos sin consentimiento del usuario, como si fuera poco, dicen que cuando pueden anular las líneas habrá un cobro por eso. Eso sí es cierto. Sí, me parece que ahí también, o sea, tienen que ser los operadores consecuentos con lo que está pasando. Claro. La gente no puede ir a firmar un contrato en estas circunstancias, tienen que darles las facilidades, y si no tiene para pagar, no tiene para pagar, por eso está haciendo, quiere terminar su contrato, y eso es totalmente válido. Buenos días, disculpe, una inquietud, ¿cómo funciona la línea 171? Por el día de ayer a mi hermano se le realizó una prueba rápida del COVID, en el cual, lastimosamente, en una salió positiva y en otra negativa. Los jefes dijeron que llamen el 171 para que le realicen la prueba del PCR, y se llamó, pero dijeron que ellos no pueden hacer nada, ya que tienen que esperar hasta que esté gravemente, así como están controlando la enfermedad. Oye, hay quejas de la 171, ¿no? Verás que hay muchas quejas de este número, desde que inició esta emergencia, hay que ver qué está pasando, porque, por eso, la gente también, ¿qué hace? Claro. Buenos días, por favor, le pido que nos ayuden para que vengan a recoger la basura, que están en contenedores y rebosando, y los malos olores, Barrio, Consejo Provincial, Calle, ayúdenos, basura, muy bien, basura, muy bien, hasta ahí vamos.